Intriga, suspenso, romance y traiciones. Elementos que muy probablemente vas a ver en un queigrama. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad supera la ficción y la protagonista se hace famosa a nivel mundial? Aquí te platico todo sobre el caso Carla Panini y Mary My Husband. Bienvenidos a Lizoroblog. Hola a todos, bienvenidos a Lizoroblog. Nuevamente estamos aquí para contar un nuevo chismecito que tiene que ver con los K-dramas, porque aquí somos fans de los K-dramas y también nos gusta el chisme de repente. ¿Qué pasó en esta ocasión y por qué Carla Panini se ha hecho viral a nivel mundial? Resulta que la bloguera coreana Stephanie Su platicó en su podcast en inglés la historia de Carla Panini. Sí, Carla Panini. ¿No sabes quién es Carla Panini? No te creo, pero te voy a platicar quién es Carla Panini. ¿Qué te parece si primero te suscribes a este canal y le das like a este video para que sí llegue a muchísimas más personas? Primero te voy a platicar acerca de Mary My Husband porque te tengo que contar que Mary My Husband es una de las series que a mí más me ha gustado de todas las que he visto. Es un K-drama surcoreano. En esta ocasión se transmite por la plataforma de Amazon Prime y fue muy popular a finales de diciembre, principios de enero que fue en enero que terminó. ¿De qué va este K-drama? La protagonista está muy enferma de cáncer y tiene una mejor amiga. Esa mejor amiga le manifiesta que es su incondicional para todo y que no importa lo que pase, ya va a estar al pendiente de ella. La protagonista tiene que ir a su casa porque le comenta el médico que no han pagado las cuotas del hospital y que pues no le puede seguir dando atención. Ella llega a su casa y resulta que encuentra a la mejor amiga con el esposo. Y el esposo la asesina. No les estoy dando spoilers. Esto pasa en el primer capítulo y ustedes lo pueden ver ahí. ¿Y qué pasa? La protagonista aparece 10 años antes y se le da la oportunidad de arreglar su vida. La historia de Carla Luna y Carla Panini no tiene un final tan feliz como la serie de Cásate con mi esposo, Mary My Husband. Pero sí tiene muchas similitudes. ¿De qué va la historia de Carla Panini y Carla Luna? Vayan por un cafecito, tráiganse un refresco, vamos a echar chisme a gusto y no olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Carla Panini y Carla Luna se hicieron famosas en un programa de televisión llamado Las Lavanderas. Una era la lavandera morena, que era Carla Luna, y otra era la lavandera güera, que era Carla Panini. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Carla Panini traicionó a Carla Luna. Ellas eran mejores amigas, Carla Luna decía que casi hermanas, y resulta que Carla Panini empezó a andar con el esposo de Carla Luna, dándose cuenta Carla Luna 3 o 4 años después por unos mensajes que encontró en un celular del esposo. Pero eso no es todo. Carla Luna le decía al esposo de Carla Panini que la tratara mal, que porque no soportaba que la tratara bien. Y esto después de haberse enterado que Carla Luna estaba enferma de cáncer. Las lavanderas dejaron de trabajar juntas cuando Carla Luna se dio cuenta de todo esto. Para esto los últimos programas de las lavanderas son demasiado desagradables, ya que en cámara se nota el bullying y toda la mala intención que tenía Carla Panini de hacer sentir mal a Carla Luna. No nada más dejaron de trabajar juntas por la enfermedad de Carla Luna, sino porque Carla Luna dijo que hasta ahí había llegado todo. Los confrontó y no lo negaron. Después de una lucha terrible contra el cáncer, pues desafortunadamente Carla Luna perdió la vida y Carla Panini se quedó con el marido, con los hijos y con la vida que debía de haber vivido Carla Luna. O quién sabe, porque no sé si de veras debía de haberse quedado con ese hombre. Y aquí no es que se trate de que la culpable nada más sea Carla Panini. No, el señor también tiene bastante responsabilidad. Pero ella era su amiga y fue una tremenda traición que obviamente le bajó los ánimos a la pobre Carla Luna. ¿Qué es lo que está pasando y por qué Carla Panini está en el ojo del huracán? ¿Por qué Carla Panini ahora se ha vuelto popular o famosa o conocida a nivel mundial? ¿Por qué resulta que la surcoreana Stephanie Su platicó en su podcast que estas dos historias eran similares? Que la historia de Carla Luna y Carla Panini muy probablemente sirvió de inspiración para el que llama Mary, my husband. Y contó toda la historia, todo lo que ya les platicé de lo que hizo Carla Panini a Carla Luna lo platicó en el podcast. Lo platicó en inglés y lo platicó en coreano. Y entonces en todo el mundo empezó a hacer conocida la historia de Carla Panini. Y se convirtió en la mujer más odiada de Corea del Sur. La gente empezó a hacer viral esto en más idiomas. Ahorita si tú te metes a TikTok vas a encontrar la historia en árabe, en lenguaje de señas, en braille, hasta unos perritos que están contando en idiomas cetáceo, en fin. ¿Quieren que todo esto sea conocido? Ah, pero también un pequeño vuelco de tuerca. ¿Por qué resulta que...? ¿Ya le dieron like a este video? Por favor, denle like a este video y suscríbanse al canal. Bueno, resulta que Carla Panini contestó. Primero contestó como ella en un video muy largo de que aquí casi casi a mí me vale, que bueno que soy mundialmente conocida, voy a ver cómo saco provecho de eso, cómo puedes sacar provecho de ser así. En fin. Y después como la lavandera burlándose con su pésimo humor. No sabemos la verdad en dónde va a parar esto. No sabemos qué más idiomas van a sumar o ¡Ah, también ya está en el lenguaje de la F! No sabemos a dónde más va a llegar esta historia. Lo que sí sabemos es que Carla Luna no tuvo justicia. Y que Carla Panini piensa que es famosa y conocida por algo bueno y no es así. ¿Conocen ustedes historias reales que superen la ficción? ¿Pueden ser contadas en un K-drama? Pues pónganse a escribirlo y a producirlo porque Marry My Husband Cásate con mi Esposo es uno de los mejores K-dramas que he visto en este 2024. Nos vemos en otro momento para contar otro chismecito, para platicar de otros K-dramas o para platicar de más cosas aquí en Lizor Blog.